Se adelanta Macal y terma el centro a desvío y está arrojado, ¿no? Saca el meta, que buena, una pelota que temblaba en el aire. Los defensores o los receptores de este centro intentaron despegarse de la línea que estableció River Casita en el área grande y allí entraba la carrera, para que este centro, este envío, lo agarre con 2-3 metros de lanzamiento hacia la pelota. La espalda de Pinola, la encontró Almendra, y a todo esto se Carmani para Suárez, ganamos pues de arriba, equivocando Pinola, viene para Borde con izquierdos, Almendra, pareció a Ramón, lo veremos, sí, me pareció que Ramón estaba... ¡Ah, claro! Atención, Macalita, el centro viene más, ¡ahí está! No, 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 no. Mano cobró el árbitro. ¡Qué envío! Veamos. La pelota paraba a favor de Boca y buena y no para River. Ya esto lo sabemos. Había tenido alguna desatención No hay offside Y si pegan la mano Casi siempre es peligroso Los remates de McAllister Veremos ¿Qué pasa con esta? Atención Que va McAllister Con el tiro libre Ávila a segundo palo Al centro A su casa Ligeramente Más de la madre Tuvo que conocer demasiado Y el juez Y esta la de Borré Insinó un taco atrás Y después tiene un centro venenoso Fuera, con curva La boca a Palacio Ahí señores Hernández Está militar Palacio Y está Señoras y señores Oxide Pareció que estábamos ¿A vos sí? Pareció Así, primera impresión Está hiriendo Lo que dejó continuar Esa presión Ahogando enseguida De ganar tiempo Marcones de la Cruz Suárez Va Prato Miraloso Miraloso Ahí está Así se viene Palacio que la busca La mete Prato Vino para la Cruz Van levantando para Hurtado Sacavías Va tomando la pelota Macalister Buen kit Benzo Férez Saga de doble nueve Bueno Y Tevez La doble función De armador Y tratando de ser una pieza De la mano A sacar la pelota Macalister Se viene Bucca 34 y medio A defender A defender Rivereta Veremos Atención Macalister Allí va el centro De Macalister López Que va Goal 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 Guitelo Hijo de puta Guitelo Tiro libre Tiro libre Señores Lo tendrá que hacer Andrada A buscar la pelota Izquierdos Pinola Palacio Se va a dar A la puerta Quiero Dale 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 Lúca Prato Cobrá Idiota Cobrá No Vamos 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 Tenemos Pura menos Lo Hace nada Ya Hace la opción Se ha ¿Viste? Tomás Parado Hijo de Mil Puta Es que Debes En tu Cada rato Larga Tranquil Boca Juniors Por eso Ya hay al árbitro Quintana Al previa Andapuchi No Andapuchi Vamos 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 Rive Vamos Rive 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 La final Flamengo Me la puedo Aplaudió Vamos Goal Goal Goal